Santa Sede. El Papa Francisco nombra al nuevo obispo de Arecibo en Puerto Rico. El Papa Francisco nombró este 14 de septiembre a Monseñor Alberto Arturo Figueroa Morales, hasta ahora obispo auxiliar de San Juan, como nuevo obispo de Arecibo, Puerto Rico, después de que en marzo de este año destituyera al anterior prelado Monseñor Daniel Fernández Torres. Monseñor Figueroa Morales nació el 9 de agosto de 1961, tiene 61 años. En 1981 se unió a los frailes capuchinos, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce, donde obtuvo el bachillerato en filosofía en 1984. Después del noviciado hizo su profesión temporal en 1985. En 1986 recibió la dispensa de los votos temporales e ingresó al seminario diocesano Jesús maestro de Arecibo. Fue ordenado sacerdote el 2 de junio de 1990 y en 1991 se reincorporó a los frailes capuchinos. En 1995 hizo su profesión solemne y fue elegido segundo definidor del viceprovincial y maestro de novicios.